...no más, hasta parece que vamos a cobrar el Neafros, pero yo con peces viejos conformados. Con todo cariño, empezando con la Santísima Virgen, voy a cantarles y les invito que la sentemos, la Virgen Ranchera, en un estilacho totalmente ranchero. Cada año hemos tenido que cantarles a la Virgencita esta viejima canción, la Virgen Ranchera con todo cariño, para ella y para todos ustedes. ¡Ay, Virgencita, quien fuera Juan Dieguito, al tener que muchas flores! A ti, Virgencita, mi guada lupana, nunca quiero ofrecerte un canto valiente, que en México entero te brinda sonriente, y quiero decirte lo que tú ya sabes, que México te ama y que nunca te ha trite, porque de nombrarte de la alma me clama. Mi Virgen Ranchera, mi Virgen Morena, eres nuestra Reina, México y tu tierra, y tú, tu bandera. Que viva la Reina, el hombre titano. Un montón de foie, ¿no? Sí, sí, gracias, presidente. Jueño que no tengo que confiar en este foie. Yo no tengo que confiar. Pero yo no tengo que confiar. De verdad, no tengo que confiar. Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendijiste porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Yo sé que en el cielo Escuchan mi canto Dicen que con celo nos cubre tu mando Virgencita chula eres un encanto Tu nombre es de ruido El mundo lo sabe Mi México es tollo Tu guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos tembló rosas bellas Y justo en el cielo millores de señores Gracias, que maldice